El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue a la vanguardia y continúa equipando con tecnología de última generación a los centros médicos y hospitalarios del país. Este día, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISS, adquirió un nuevo resonador magnético Tesla 3.0 de alta gama para el consultorio de especialidades. Este equipo es importante para la toma de decisiones, para apoyo diagnóstico y para definir tratamientos. Actualmente, en el Seguro Social teníamos dos resonadores 1.5 Tesla, con los cuales lográbamos realizar 1.500 estudios mensuales. En lo que va del año llevamos 10.500 estudios y ahora sumamos un nuevo resonador que será de gran beneficio porque podremos brindar citas más tempranas a nuestros pacientes y dar los resultados de sus estudios de manera más rápida y podremos ayudar a descongestionar las citas del Hospital General, dijo la directora del ISS, Mónica Ayala. Se trata de un moderno resonador magnético totalmente digitalizado, Tesla 3.0, con inteligencia artificial en todas sus modalidades, con menor ruido y menor tiempo de exploración, menos uso de sustancia de contraste y mejor resolución de la imagen de órganos y tejidos blandos. El nuevo equipo ofrecerá a los pacientes del ISS estudios especializados para diagnósticos precisos y oportunos, además de fortalecer la capacidad instalada del servicio de radiología e imágenes. Este año, planeamos que este resonador pueda funcionar de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y vamos a poder realizar 480 estudios mensuales, y para el año que viene ampliaremos los horarios de atención en el consultorio de especialidades, agregó Ayala. Una de las principales características funcionales del nuevo resonador magnético Tesla 3.0 es la realización de estudios de neuroresonancia y cardiorresonancia funcional, así como también la detección de enfermedades neurodegenerativas y problemas osteoarticulares. Este equipo también convierte a la institución en la primera del país y a escala centroamericana en realizar estudios de elastografía por resonancia, una tecnología que combina las imágenes con vibraciones de baja frecuencia, para crear un mapa visual que muestra la rigidez de los tejidos del cuerpo. Nuevamente son testigos de la transformación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Continuamos dando muestras contundentes de que este seguro social cada día más está luchando por transformarse y por cumplir los lineamientos que el presidente Bukele nos ha pedido, que brindemos una atención en salud de calidad, digna, y para eso necesitamos también poder innovar. Es por eso que continuamos invirtiendo para nuestros pacientes. El centro de toda nuestra gestión son nuestros pacientes, y este día en el consultorio de especialidades vamos a hacer la entrega e inauguración oficial de nuestro nuevo resonador. Este resonador 3 Tesla, que es el primero a nivel del Salvador y también el primero a nivel de Centroamérica. El equipo de resonancia magnética es un equipo muy importante, ya sea para la toma de decisiones, para apoyo diagnóstico, para definir tratamientos. Actualmente en el Seguro Social tenemos dos, teníamos dos resonadores 1.5 Tesla, con los cuales lograbamos realizar 1.500 estudios mensuales. Estos resonadores trabajan 24-7 y se encuentran en el Hospital General. En lo que va del año ya llevamos 10.500 estudios estudios y ahora vamos a sumar un nuevo resonador magnético, como ya les dije 3 Tesla. Este equipo será de gran beneficio porque podremos brindar citas más tempranas a nuestros pacientes, poder dar los resultados de sus estudios de manera más temprana y a la vez podremos ayudar a descongestionar todas las citas del Hospital General, ya que actualmente todo lo que las especialidades y subespecialidades dejaban tocaba que fuera al Hospital General. Este año planeamos que este resonador pueda funcionar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y vamos a poder realizar 480 estudios mensuales. Ya para el año que viene tenemos el proyecto de poder ampliar nuestros horarios de atención a 24-7 aquí en el consultorio de especialidades y también ampliaremos muchos más servicios, no sólo el servicio de resonancia magnética. Con mucha satisfacción entonces puedo decirles que no sólo somos el primer equipo a nivel nacional en contar con esta tecnología, sino también a nivel de Centroamérica. Seremos el primer país que va a poder realizar la elastografía, que es un estudio especial en el cual a través de las ondas de vibración que este equipo podrá tener, vamos a poder definir la rigidez de los tejidos, definir también los grados de malignidad en un nódulo a nivel de mama, así como también poder definir de manera específica los grados de hígado graso. Estas son algunas de las bondades que este equipo tiene, así como también su rapidez en la nueva tecnología que adquirimos. Una vez este equipo esté funcionando al 100% podremos podremos tener 1200 estudios mensuales alrededor. Entonces, este día vamos a hacer entrega de este nuevo equipo, así como también de la sala especial para la lectura, la sala para nuestros radiólogos, sala de espera para nuestros pacientes, así como también el equipo para su lectura PACRIS y toda la tecnología necesaria para que este equipo funcione de la mejor manera. Continuaremos comprometidos con la innovación, con el desarrollo y con la transformación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este día vamos a inaugurar en el consultorio de especialidades este equipo y próximamente continuaremos dando muchos más equipos por los que hemos trabajado en esta gestión. Así que, de manera oficial, doy por inaugurado el nuevo resonador del consultorio de especialidades. Felicidades a todo el equipo que trabajó por obtenerlo. Por favor, cuídenlo de la mejor manera. Recordemos que los pacientes merecen ser tratados con el corazón en las manos y debemos servirles con alma. Así que continuemos transformando esta institución que tanto amamos en las manos y ahora hago entrega oficial de este equipo. Así que, felicidades porque tienen un nuevo resonador en el consultorio de especialidades. Gracias. 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 Gracias.